Sánchez Pérez Castejón, Pedro. Sí. Díaz Pérez, Yolanda. Sí. Montero Cuadrado, María Jesús. Sí. Montero Gil, Irene María. Sí. Garzón Espinosa, Alberto. Sí. Señorías, el resultado de la votación ha sido el siguiente. Votos emitidos 348, sí 187, no 155, abstenciones 6. En consecuencia, se toma en consideración la proposición de ley. Se levanta la sesión.